hola que tal amigos de youtube mi nombre es Eric Vega y esto es Tucho Informática y en este vídeo te voy a hablar y te voy a mostrar de lo que son las listas desplegables y las listas dependientes en excel así que comencemos y bien pues para ello te voy a mostrar una práctica en donde podemos utilizar una lista desplegable y una lista dependiente en este ejemplo estoy colocando una pequeña tabla de jugadores de fútbol en este caso jugadores de España y Francia y de Brasil y si yo deseo hacer una lista desplegable como en el ejemplo que te voy a mostrar me voy a pasar a la siguiente hoja ok y aquí tenemos la parte de jugadores de fútbol país y el jugador una lista desplegable es aquella que nos vamos a posicionar en esta celda y nos aparece este pequeño botón precisamente desplegando los tres países que están en la tabla ok por ejemplo Francia y la lista dependiente es la lista que va en referencia al origen en este caso a la de Francia es decir esta lista es dependiente de Francia es decir nos está dando el contenido que se encuentra dentro de la tabla en el espacio de Francia es decir si ahora yo lo cambio y colocamos Brasil al momento de ver la lista dependiente en los jugadores pues esta sección va a cambiar como lo vamos a realizar pues de la siguiente manera para ello lo primero que vamos a realizar y yo dejé otro espacio más para mostrarles este ejemplo entonces lo primero que vas a realizar es seleccionar en este caso España voy a presionar control T y vamos a crear una tabla dejamos activar esta casilla indicando que la tabla tiene encabezados de tal manera que nos aplica un formato de tabla después de esto nos vamos a diseño de tabla y la vamos a nombrar el nombre de la tabla sería España ok aquí me dijo que el nombre ya existe entonces vamos a cambiarlo nuevamente y le voy a poner España 2 que el mismo ejemplo lo utilicé en la primera tabla y le coloque España ok entonces vamos a hacer lo mismo con Francia seleccionamos presionamos control T para crear una tabla y dejamos activa esta casilla de la tabla tiene encabezados damos clic en aceptar cambiamos el nombre diseño de tabla y el nombre de la tabla la voy a llamar Francia Francia 2 ok damos un enter hacemos lo mismo con Brasil nos vamos a la parte de control T damos clic en aceptar listo diseño de tabla y cambiamos el nombre a Brasil en este caso 2 no puedo tener dos veces es el nombre de la celda es decir por esto colocando el número 2 listo damos un enter y ese es lo primero que vamos a realizar ya lo tenemos de esta manera ahora vamos a ir a la parte en donde vamos a crear las listas en este caso aquí quiero desplegar todos los países y de este lado el jugador de cada país para ello lo que vamos a realizar es posicionarnos en la celda vamos a ir a la ficha datos y en datos encontramos este icono que es la validación ok validación de datos damos un clic y de esta manera tú vas a hacer una lista desplegable es decir en la parte de configuración le vamos a indicar que vamos a hacer una lista ok después nos indica el origen de dónde va a tomar todos esos datos que va a desglosar para ello voy a presionar este botón me voy a ir a jugadores y voy a seleccionar los tres elementos que van a aparecer en la lista desplegable seleccionamos y damos aceptar y podemos notar que en esta celda pues ya nos aparecen los elementos pero vamos a checar creo que por aquí lo hice al revés ok entonces vamos a modificarlo selecciono nos vamos a ir a datos en validación y el origen voy a tener que seleccionar los encabezados para que en este caso me muestre los países desgloso damos clic en aceptar y de tal manera que me muestra los países ahora lo que tendremos que hacer es crear la lista de pendientes es decir que dependiendo del país que yo coloque en esta celda nos desglose la siguiente lista para ello vas a realizar lo siguiente nos vamos a posicionar en la celda nos vamos a ir a datos y en datos también vamos a entrar a la parte de validación de datos en este caso aquí en permitir también lo vamos a hacer de tipo lista pero en la parte de origen vas a colocar lo siguiente vamos a colocar esta fórmula que es indirecto entonces y la lista de origen en este caso voy a poner signo de igual indirecto y entre paréntesis voy a colocar esta celda que es en donde está apareciendo la primera lista desplegable cerramos el paréntesis damos clic en aceptar en directo seleccionamos españa y listo aceptar de tal manera que nos muestre el siguiente resultado nos está mostrando todos los jugadores de españa si yo elijo otro país por ejemplo brasil pues me está eligiendo una lista de pendiente en este caso de brasil y ya puedo seleccionar pele y eso es a lo que se le llama en excel listas de pendientes y bueno chicos pues hasta aquí con el vídeo se despide como siempre su amigo el vega sin antes pedirte que apoyes este vídeo dando un clic en manita arriba comparte este contenido con todos tus amigos y lo más importante suscríbete a mi canal dando un clic en el logotipo nos vemos hasta el próximo vídeo y